Buenas tardes, como saben se acaba de registrar un temblor hace unos minutos de 7 grados centígrados con epicentro en Oaxaca. Así inició su discurso el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en un video en vivo por medio de su cuenta en Facebook la tarde de este viernes, tras el sismo registrado al sureste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y que se sintiera en Morelia. Como saben, se acaba de registrar un temblor hace unos minutos de 7 grados centígrados con epicentro en Oaxaca. El hervor de comentarios no se hizo esperar en redes sociales, eso sí, mientras se pudo compartir el video original, pues a los minutos el audiovisual fue editado en la cuenta del Edil Moreliano. Muchas gracias. Agencia Cuadratin